Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. Soy Fernando Palomo y Mario Kempes me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. El Paris Saint-Germain chocará contra el Liverpool. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Neymar que la logra entregarla bien. Ahí va avanzando con la pelota. Devuelve y toca rápido. Jorginho Vignaldun. Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada. Mbappé. Maravillosa la extensión de la arquera. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atajada maravillosa. Maravillosa se estiró. Todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Kylian Mbappé con su carrera hasta donde ha llegado y con lo que le queda todavía por jugar. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Muy buena la intención, pero ahí se fue. Largo el balón. Pelota fácil para Donnarumma. No puede mantener el balón el Peixi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tiago Alcántara. Está superando fácilmente la marca. Ha tapado bien esa pelota. Tiago la tiene. Este puede ser el de la ventaja. Oportunidad desperdiciada. Abrazoque desde el fondo. Vignaldun. Neymar. Vignaldun. Ojito. Es Neymar quien la lleva. Aquí con esto. Ganan. Gol. Coroto. 1 a 0. Y es que seguimos con el partido. 1 a 0. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Y míralo cómo avanza con la pelota. Es bueno el balón atrás. Bravo. Aliza. La pelota sigue. No va a ser gol. ¡Chilean en papel! ¡Chilean en papel! Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Otra vez encuentra la defensa. Ahí está Alisson de nuevo. Tapadón. Atentos que se mire la contra. Salak recibe. Y ahí siguen. Continúan buscando. Lo perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. El partido por ahora. 2 a 1. Siempre se contó, Marito, que vos te fuiste a pescar después de ganar el título mundial. El tema es que nadie te preguntó si pescaste algo. Una buena pregunta. ¿Hacía un frío? Te dejamos un resfriado. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Y ahí está! ¡Una contra! Contundente que empareja todo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Yo Gómez. Balón de Tiago. Se queda con el balón de María y la tiene. Tiago Alcántara. Ahí está Tiago con el balón. Va a intentar cruzar el balón. Más atrás del cintro y es bueno. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Tiago la tiene. Volvieron a jugar con Firmino. Maravillosa como lo tapa. Puede venir el de la ventaja. La tapa, pero queda ahí. Di María que le entrega al rival. Navi Keita, ambicioso el traslado para meter ese balón en las líneas. ¡Dora Rumba que se impone! Contundente intercepción. La verdad que estamos viendo un partido muy parejo, Fernando. No se sacan ventaja. Y queda muy... Top el arquero y sigue el juego. Bien filtrado el pase por ahí. No toca Salah. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. ¡Firmino! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Gran pelota atrás! Ahí se viene María. ¡Vené! Le acaban de sacar la pelota. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Genial el tapadón de Allison! El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Llegó a poner fin al juego. Bueno muchachos, dos a dos el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora. Tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. Con Kylian Mbappé jugando a este nivel da gusto pensar que quedan 45 minutos aún. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comienza el segundo tiempo y que nada cambie, que siga igual que la primera parte. Ojalá, Fernando, que siga como en el primer tiempo porque hicieron la primera parte espectacular. Esperemos que siga creciendo en el segundo. ¡Atento a que se viene! Buena definición pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Bernat. Ahí está Berratti. Berratti. Mbappé. A Neymar le ha llegado la pelota. ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Define con maestría, demuestra por qué está a la altura de esta competencia. 3 a 2 en la pizarra de vallas, festival de gol. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Mani! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Doraruma que se impone! Berratti. Tras otro robo de pelota, la hinchada del Paris Saint Germain. Apoya a su equipo. ¡Giorgino Vignaldun! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Y ahora el córner corto que busca compañero. Pedazo de centro que mandó. ¡Gran desvío de Allison por arriba! Otro córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¡Del Paris Saint Germain! Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle este gol. Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Navi Keita. Diego. Excelente intervención para quedarse con el número 5. Escasa posesión para el equipo local. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando. Atención que el equipo está buscando un gol. Tipo Mbappé que entró con la sacola arquera de la Danger Zone. Perdió el balón a Liverpool. Brillante cambio de juego. Bernat. Leverpiga de Mbappé. ¡In control!